La abogada María Oviedo informó que el preso político Uriel Pérez ya no está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense, donde permanecía desde la semana pasada. Aún desconocen el diagnóstico médico del joven. Pérez, habíamos nosotros tenido denuncia de parte de la mamá de él porque habíamos tenido información de que había sido sustraído de la celda y había sido trasladado a un sexto hospitalario. Esa información se tuvo un día sábado y aproximadamente un día miércoles se pudo confirmar porque la mamá de Uriel Pérez anduvo investigando en cada uno de los centros hospitalarios y cuando llegó al Hospital Alemán le informaron de que efectivamente él se encontraba desde el día sábado entubado en la unidad de cuidados intensivos y su situación de salud era grave. Entonces actualmente hemos tenido información de que ya Uriel Pérez ha salido de la unidad de cuidados intensivos según lo que le refieren en el hospital a la mamá de Uriel Pérez, pero mayor información el hospital no le ha brindado, no se conoce cuáles fueron las condiciones médicas por las cuales fue trasladado. Únicamente pues le han referido a la mamá de que estaban regulando porque Uriel Pérez sufre de unas condiciones crónicas como es la diabetes y la hipertensión, cursaba con un proceso de una tos aguda. Oviedo refiere que ya han informado a organismos internacionales de derechos humanos sobre el caso del reo. Tenemos que estar trabajando en base pues a lo que los familiares puedan, la información que los familiares puedan recoger y ellos son los que se presentan, se están presentando al centro de salud a indagar sobre las condiciones o el avance en la recuperación de Uriel Pérez, verdad, que la mamá es la que está haciendo el monitoreo de esto. ¿Ustedes ya anunciaron esto ante organismos internacionales? Sí, el mismo día que nos presentó la mamá de Uriel Pérez a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentó un informe ante la CIDH y ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y ya ellos tienen conocimiento de las condiciones de salud de Uriel y vamos a darle el seguimiento en ese sentido. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.